Han pasado más de dos meses desde que al femicida de Marta Robison no le declaran sentencia definitiva por el crimen. La madre de la víctima espera que la judicial dicte cadena perpetua por el hecho. Bueno, nosotros confiamos en Dios que va a ser cadena perpetua por el crimen tan desastroso que él hizo. ¿Ves? Pero yo pienso que tal vez es mejor esperar un poco, pues, porque hubo muchos testigos y la jueza me imagino que tiene que trabajar duro en eso. Y entonces es mejor esperar, ¿verdad? Esperar porque yo sé que van a dictar la sentencia, yo tengo el ofendido. Que lo castiguen con la cadena perpetua porque él no tuvo compasión de mi hija. La agarró encerrada, enllavada a su gusto y le hizo demasiadas cosas, la torturó demasiado. El 17 de marzo de este año, Bernardo Ruiz Chou fue declarado culpable por el delito de femicidio, por haber privado con saña y violencia la vida de la joven madre Marta Alicia Robison Aragón, el primero de enero de este año, un suceso que conmovió a toda la comunidad. Todo me trae el recuerdo de ella, entonces sí, a veces casi diario, pero a mí lloraba todavía, sí. Era mi hija más chiquita, sí. ¿Cómo era Marta con usted como hija? Era linda, era linda, sí. Me quería mucho, sí. Yo ella vivía pendiente que tenés, que no tenés, sí, sí. Ella se fijaba si tenía zapatos, ropa, si había arroz, si había azúcar, todo eso ella era así, sí. ¿Para qué? Marcos Medina, Noticias 12.